Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de Cuso-Trading.com Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El mejor trader del mundo Y sí, antes de nada, os quiero dar las gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal de YouTube Sabéis que hacemos directos todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana hora local de Nueva York He vuelto hace unos días a operar en vivo y a compartir con vosotros mi evolución como trader y lo que ha pasado en el canal, lo que está pasando es increíble Mirad, en los últimos 28 días han crecido, las métricas se han disparado En visualizaciones hemos crecido un 176% y en suscriptores un 386% en los últimos 28 días Los ingresos son pocos porque es un canal pequeño Tenemos 2.900 suscriptores a día de hoy Y la verdad es que son residuales los ingresos Pero me da igual, lo importante es el crecimiento que está teniendo que gracias a vosotros Pero mirad las métricas de los últimos 7 días Increíbles Del orden del 500% en tiempo de visualización En visualizaciones y en suscriptores Vosotros estáis apoyando este canal Y en los últimos 7 días lo habéis apoyado en un 561% más Y el canal ha crecido en 1.100 suscriptores En los últimos 7 días Muchísimas gracias a todos Sois los mejores Y gracias a vosotros Vamos a hacer de este canal de Youtube El canal de trading de habla hispana Más grande de Youtube Un pedazo de comunidad En la que vamos a aprender A compartir, a sufrir y a disfrutar de nuestro trading De acciones americanas De futuros, de criptodivisas, de forex Estad atentos porque vienen cambios Van a participar en los directos otros traders pro Van a ver nuevos sorteos De cursos de trading Y de cuentas reales Para que podáis operar Va a ser una pasada Así que os invito a que os suscribáis al canal Traders Bien Hoy de quien vamos a hablar Dentro de la sección Del mejor trader del mundo Pues De Vicen Castellano Muy bien Vicen Muy bien Bienvenido Traders Traders Este es Vicen Vicen Estos son los traders Que van a llegar A este vídeo A través de mi canal O a través de Youtube Pues si Quería compartir con vosotros Sabéis que esta sección Del mejor trader Del mundo La verdad es que esta teniendo Muy buena aceptación Y Me anima A seguir grabando vídeos Para presentaros Otros traders Y otros canales de Youtube Interesantes Como por ejemplo Este Esta francamente bien Os digo Y os pido también Que por favor Me recomendéis Y aquí abajo Dejéis comentarios Sobre vuestra opinión Sobre los traders O este trader En concreto Y por supuesto Que me hagáis sugerencias Sobre que traders Queréis que hable Es interesante ¿Vale? A mi me gusta Y lo hago O sea Recojo Yo me leo Todos los comentarios La verdad es que Ahora a día de hoy Me los puedo leer Y los valoro Y esto es gracias a vosotros ¿Vale? Me lo habéis pedido Yo conocí a Vicen Y me ha parecido oportuno Hablar de él Es un gran trader Y ahora veréis por qué Bueno pues Vicen Castellano Tiene un canal en Youtube Que se llama Trading de Futuros Tiene 42.113 Suscriptores A día de hoy Y el canal La verdad es que Está bastante bien En cuanto a contenido Sabéis que yo Cuando llego a un canal De Youtube De la temática Financiera O de trading Intento aprender Del canal De cómo lo tienen configurado Y cómo lo tienen estructurado Tengo que decir Que en este caso En esta página principal Del canal No está optimizada A tope Para el posicionamiento Del canal ¿Vale? Así que de aquí He aprendido poco De lo que se he aprendido Un poco Es de Un poco más De Vicen Castellano Y de De su operativa Y me gusta Este canal Tiene Eh Bueno Se abrió Comenzó El 12 de enero De 2013 Y Tiene Unos 3 millones 294 mil 24 Visualizaciones Vamos a ver exactamente Cuando De cuando De su primer vídeo Hace 6 años Sí Aproximadamente Estamos en el 2019 Más o menos Cuadran Abrió el canal Y comenzó a publicar Eh Contenido Veis que el contenido Inicialmente Él Comentaba Y analizaba Operativa Eh Y a continuación Ha ido mejorando Poco a poco Ya le pone Miniaturas Y aquí ya se nota Como lo va mejorando Poco a poco ¿Vale? Estamos yendo Desde el más antiguo Al más nuevo Bueno Vicen Castellano Que sepáis Que Eh Es Yo lo conocí Voy a hablar Uy Ahora después Os pondré algún vídeo suyo Para que lo veáis Eh Vicen Castellano Es un trader Que opera Futuros ¿Vale? Él En empresariales Estudios Superiores De empresariales Lo que aquí en España Se conoce Bueno Se conocía Como carrera de económicas Y también El licenciado En psicología La verdad es que el tío Va bien preparado ¿Vale? Comenzó en su primera etapa Eh Profesional Al terminar sus estudios Eh Trabajando con altos directivos Y haciendo la función De consultor Para mejorar el desempeño De estos cargos Que son cargos importantes En la empresa Entonces Eh Pues ayudaba A mejorar su desempeño ¿Vale? A crear nuevos procesos Organizativos Directivos en la empresa Para que todo fuera mejor Comenzó a estudiar trading Disculpad Comenzó a estudiar trading En el año 2000 Tuvo dos mentores Que se llaman Eh Esto lo voy a dejar aquí abajo En la descripción del vídeo Eh Joe Di Napoli Y Bill Williams Eh Estos mentores Le enseñaron futuros Y Esto comenzó en el 2000 Y El 2004 Eh Decidió dedicarse Profesionalmente Al trading De futuros Eh Y a partir de ahí Eh Empezó a irle bien Y montó el canal Y más cosas Por supuesto Una web Me gusta Vicent Eh Yo lo conocí Además es un tío Muy activo Hace entrevistas Colabora con otros medios E incluso llegó a hacer Un programa De televisión Aquí en España Que se llama Ajuste de cuentas Yo incluso Eh Vi alguno de esos programas Antes de que a mi me interesara El tema del trading Antes de saber Que Vicent era trader Él ya Eh O sea yo lo conocí ya Precisamente gracias a la televisión ¿No? En ese programa de televisión Que se llamaba Se llamaba Se llamaba Ajuste de cuentas Vicent ayudaba a otras personas A reestructurarse financieramente A reestructurarse financieramente Él y su equipo Eh Llegaban a una familia Y con problemas financieros Problemas financieros Derivados Fundamentalmente Por la mala gestión Financiera Que hacían ¿No? Tenían muchas deudas Eh Tenían muchos gastos No hacían ningún tipo de inversión No medían Eh Sus Sus gastos De todo tipo Tanto de suministros Como de caprichos Como de ¿Vale? Entonces El programa duraba Creo que media hora Cuarenta minutos Y ahí explicaban un poco La historia de la familia Y Vicent y su equipo Ayudaban a la familia Eh A corregir esos hábitos Esos malos hábitos financieros Hasta conseguir Eh Estabilizar financieramente Ese Esa familia ¿No? Eh La verdad es que el programa Estaba chulo ¿Vale? Estaba muy bien Yo no sé si tuvo mucho éxito ¿No? Si hizo varios programas Si recuerdo que hizo varios programas A mí me gustaba Estaba bien Bueno pues Es un tío muy mediático Como veis Eh Participa en varios medios Hizo un programa de televisión La verdad es que el tío Tiene buena presencia Es buen comunicador Es simpático Es majete Bueno Y también tengo que decir Que se curra bastante Su canal de Youtube Eh Mirad Eh Publica Prácticamente un vídeo por semana Más o menos Quizás antes publicaba un poquito más Bueno Va por etapas Imagino que también Depende del grado de trabajo De la carga de trabajo que tenga Eh Y su canal está bien Porque aparte de compartir Su operativa Él también habla Mucho sobre aspectos relacionados Con el trading Que a veces olvidamos Y que son muy importantes Aspectos relacionados Con la psicología Por ejemplo Él es psicólogo Entonces es normal Que sea un experto En este tipo de cosas Y hable sobre esto ¿No? Eh 90% del trading Es psicología Esto es cierto Yo lo comparto con él Yo no he visto todos los vídeos He visto varios ¿Vale? Eh Cómo profesionalizar tu trading Cómo organizar un sistema de trading Cómo saber dónde va a girar El precio del trading Eh Cómo ordenar el caos En tu trading ¿Veis? Eh Hace vídeos que están francamente bien ¿Vale? Son muy educativos Muy didácticos Eh Y orientados A esa faceta del trading Que parece que olvidamos ¿No? Siempre estamos pensando en estrategia En estrategia En entrar En salir En no sé qué No, no, no Ojo, cuidado Yo ahora estoy He vuelto con un mentor Sabéis que Y valoro mucho Lo que me dice mi mentor Porque me está ayudando A Eh Hacer consistente Mi psicología A hacerme Un trader responsable Es que es lo más importante Ya sabéis que hay una frase Que dice Que No hay Una estrategia Ninguna estrategia Hace ganador a un trader Es un trader El que hace ganador A una estrategia Eso es así ¿Vale? El trading No es Libertad financiera No es operar Y hacerte rico O sea, no El trading es Un trabajo muy duro Hay que estar ahí Eh Es cierto que no vas a buscar clientes No sales a la calle No tienes que buscar proveedores No te peleas con ellos No tienes facturas sin pagar Es verdad que todo eso No existe en el trading Pero existe algo Que equilibra la balanza En cuanto a la dificultad Y es que eres tú Contigo mismo El que lucha contra ti mismo Y tus emociones Delante del monitor Cuando estás operando Bueno, pues en todo este contexto Es lo que dicen Fundamentalmente Va a ser contenido de su canal Insisto También comenta su operativa Y podréis ver vídeos de su operativa Eh Por ejemplo, mira Antes de que tiren la toalla La verdad es que está muy bien Tiene contenido Que está genial ¿Vale? Eh En algún vídeo que comenta su operativa No sé Por ejemplo, este Vamos a ver este vídeo Bueno El opera A ver El opera futuro Yo de futuro no tengo ni idea Sé que muchos de vosotros Si conocéis futuros Y operáis futuros Y participáis en el chat ¿Sabéis? En el chat de mi directo Me refiero, ¿no? Y en los comentarios de los vídeos Sabéis que al final Eh Yo pretendo crear una gran comunidad De traders De habla hispana Me esfuerzo mucho En aportar contenido de valor Y Yo no vendo nada en mi web ¿Vale? Yo en mi web Tengo un curso gratuito Que yo me he montado En el que comparto Mi experiencia de trading Con vosotros Hay más Hay unas 1500 personas Inscritas ya en el curso Y la verdad es que está francamente bien Tener la información aquí debajo Pues si os interesa Yo solo opero acciones americanas He operado también forex Criptodivisas Y Alguna El oro Por ejemplo, ¿vale? Pero no soy un experto En esas materias Me quiero Me quiero Quiero desarrollar mi trading Y me quiero desarrollar como trader En acciones americanas Eh Vicent opera volumen ¿Vale? El S Perdón Opera futuros ¿Vale? Y Se basa En acción del precio Y fundamentalmente Fundamentalmente En volumen Yo he visto Algunas de sus mentorías Bueno, de sus vídeos Analizando un poco Su estrategia Y compartiendo Algunas experiencias De sus alumnos Ahora os contaré por qué Aunque ya os lo imagináis En los que Él comparte Como Lo que quiere enseñar A sus alumnos Básicamente En el mercado de futuros Que es un mercado muy atractivo Porque es un mercado regulado Y si podemos ver El data real De lo que está pasando En ese mercado En cuanto a la intención De los compradores Y vendedores Y en cuanto a un volumen real Entonces Vicent lo que hace Es enseñar a detectar Las maniobras De las manos fuertes Como él las llama Que son las grandes instituciones Es decir Él intenta detectar Enseña Él opera De esta forma Y enseña A cómo detectar Cuando las manos fuertes Están posicionándose En el mercado Analizando el precio Y el volumen Sobre todo Entonces Él lo que invita Su estrategia Consiste en detectar Esas maniobras Y subirte al carro Subirte Hacer lo mismo Que las manos fuertes Para que tu trade O esa operación Sea favorable Para ti Sabéis que las manos fuertes Son las que manipulan En el mercado Y cuando entran En una operación O quieren hacer variar El precio de una operación Van haciéndolo poco a poco Poco a poco Con los tajes pequeños Durante unos minutos Hasta Y lo que están haciendo Es acumulando posiciones Acumulando Para luego ir soltándolas Y generar Y provocar ese cambio De tendencia En ese activo Eso es lo que enseña Vicent Y también enseña Cómo Algunos de sus alumnos Pues Ha hecho operativas Y analiza esas operativas Que suelen estar bastante bien En definitiva Es un canal muy interesante Mirad A ver si se escucha Vicent Creciente El alumno Se incorpora Largo En este nivel Aquí está analizando Una operación De uno de sus alumnos ¿Vale? Mirad por lo menos Que lo escuchemos un poco La posición La posición Para 30 ticks En este caso El alumno Ve un movimiento Alcista Llegando a esta zona De resistencia El precio es soportado En este nivel Y otro intento De superar esta zona Que no tiene éxito Y que lleva el precio A romper El área de soporte Y acercarse ahora De abajo hacia arriba Al área Que habiendo ejercido De soporte Ahora el alumno Espera que ejerza De resistencia Lo que le permite Al alumno Abrir una posición corta Que cierra Al cierre De segmento Para 36 ticks La misma acción Del precio Operada por otro alumno La verdad es que El tío además Habla bien Se explica bien Se expresa bien Lo hace muy bien ¿Vale? Bueno Como os podéis imaginar Vicent Además de ser trader Y parece ser Un buen trader Yo os pediría Que dejarais los comentarios Si lo conocéis O habéis sido alumnos suyos Aquí abajo Tiene una web Que se llama Tradingdefuturos.com ¿Vale? Está claro Este señor Es Vicent Y la web Pues la verdad Que está bastante bien Él lo que promueve Es un sistema de trading Se llama Sistema de trading Milenio Y lo que Lo que te propone Pues es que Te contrates Y O sea Que contrates el curso con él Y que seas su alumno Y te convierta en un trader pro Uxofraga También es un trader Eh Eh Famosete Y también hablaré sobre él ¿Vale? Estos son Algunos de sus alumnos Y opiniones de sus alumnos Tiene un programa De formación online No voy a hablar de precios Porque os voy a dejar La web Y el canal de YouTube Aquí debajo Para que Eh Lo veáis ¿Vale? Y vosotros mismos Pues lo podéis ver Hay un pdf Con la formación El índice Del programa En fin La web La verdad es que es una web Está bien Pero es una web Pues eso Para captar usuarios Y nuevos clientes Y nuevos clientes Sobre En el apartado De nosotros Hace una descripción Un poco Se lo pueden haber Cubra un poco más ¿Vale? Porque tendrá un equipo Detrás Y si hubiera sido bonito Que hubieran puesto el equipo Para conocer mejor También A los otros mentores Que él tiene Y otros profesores O otros traders Que están en su web Y bueno Tiene un blog Que no sé si lo actualizará mucho Porque la verdad es que no lo he visto Pues sí Lo actualiza bastante De hecho Acaba de publicar uno Hoy es 3 de abril Así que De 2019 Tres pasos para la gestión emocional del trader La verdad es que el tío Es que se le ocurra mucho Está francamente bien ¿Vale? Así que Yo os invito a que A que conozcáis El canal de Youtube De Vicen Castellano Que le conozcáis a él también Y por supuesto Su web Y sus cursos de futuros Porque sé que hay muchos de vosotros Que operáis futuros Y o que están interesados En este tipo de mercados regulados Y que están En fin Tienen un montón Un montón de De traders Que lo operan Espero que os haya gustado el vídeo Os pido por favor Que le deis a like Y si os gusta Y también que os suscribáis al canal Porque dentro de poco Voy a volver a lanzar unos sorteos Estamos creciendo muchísimo Eso es porque Los contenidos Yo creo que valoráis Los contenidos del canal Os gustan Y yo de verdad Que os lo agradezco un montón Así de a gusto Me estoy esforzando mucho Sabéis que ahora Vengo con un equipo detrás Vengo con un mentor Y otros traders pro Que van a hacer también Trading en directo En mi canal Para aportar más contenido De calidad Y hacer crecer más Todavía esta comunidad Así que si dais a like Y os suscribís No vais a perder Todas estas novedades Y sorteos Que voy a hacer Dentro de poco También os digo Que si tenéis alguna opinión De Vicent Por favor Dejéis un comentario Aquí de abajo Porque esto va a hacer Que se enriquezca Mucho más este vídeo Y que compartamos Opiniones O compartáis opiniones Y por supuesto Antes de despedirme Os recuerdo Que tenéis un curso gratuito En curso-trading.com Que también vais a tener Aquí debajo En el que ya hay Inscritas Unas 1500 personas Está bien Es gratuito No se vende nada En la web Y creo Que os puede enseñar Un poco De que va esto Del trading De el trading en general Y de acciones americanas Traders Muchísimas gracias Por haber estado ahí Sois unos cracks